bienvenidos mi gente bella cómo están un agrado de nuevo estar con ustedes presentándoles una receta más en día a día con marisa yo soy marisa y bienvenidos hoy les quiero presentar un pollito bueno en realidad son las pechugas del pollo las voy a rellenar luego empanizar y freír y van a quedar muy sabrosas aquí ya yo tengo las piezas de la pechuga lo que voy a hacer es que estas partecitas las como las que salen sobrando ven yo las voy a cortar para luego abrir la pechuga la limpio todas estas cosillas feas que tiene la pechuga yo se las quito más fácil así le quito la parte del centro la separo y ya voy a limpiar ya con esto se viene esta partecilla que nos va a estar viéndose fea y no sabe nada rico vamos con esta otra y toda la parte fe y ya y ya tenemos la otra pechuga es muy recomendable ustedes saben que el pollo es bastante difícil que agarre el sabor yo les recomiendo que con antelación adobe en el pollo yo le voy a poner ajo en polvo si no lo tienen perfecto lo pican bien picadito orégano sal tapa de dulce un poquito de mostaza salsa inglesa y algunos otros ingredientes para que nuestra pechuga quede sabrosa limpiamos las pechugas lo más que podemos si ustedes tienen la oportunidad de comprar la pechuga limpia pues se evitan este paso pero si no pues ustedes mismas lo limpian ven que bonita y como les decía los pedacitos que quedaron aparte siempre los vamos a condimentar no los vamos a desperdiciar y se los damos a los niños todo lo ponemos aquí siempre es muy importante tener un buen cuchillo filoso en la cocina para todo trabajamos más rápido y nos va a ayudar mucho ustedes van a tener que ver cómo se la juegan para abrirla ven que esta posición está hasta aquí entonces lo que necesitamos es que la pechuga nos quede así extendida la ven entonces ustedes tienen que tratar de ver cómo la hacen vamos a adelgazar la pechuga para luego arrollarla entonces tiene que ser muy delgadita para poderle dar buena extensión aquí le damos vueltecita y nos vamos hacia allá tratando de abrir la pechuga bien bien bonita vean una forma muy fácil de abrir la pechuga y todas las carnes presionan y ustedes con la palma de la mano van a ir sintiendo dónde va el cuchillo con mucho cuidado ven ven cómo se abrió de bonita venimos ponemos la palma de la mano hacemos que la pieza no se mueva y abrimos abrimos con nuestro pollito ya adobado y bien condimentado vamos a rellenar con tocineta es una doradita es una doradita nada más para que suelte un poquito los jugos cambio la olla empiezo a calentar la sartén y le pongo aceite voy a escoger en la mesa de ustedes o en un papel como ustedes gusten voy a extender voy a ir preparando las pechugas todas en serie y ustedes verán que es mucho más fácil y grande vean que fácil trabajar en serie les puse queso mozarella ustedes le ponen el queso al gusto de ustedes le pongo tocineta igual ustedes pueden rellenar con vegetales quitar la tocineta en realidad es la receta de ustedes y ustedes la hacen al gusto de ustedes yo si le voy a poner chile cebolla un pedacito de tomate y chile jalapeño igual si ustedes quieren un poquito más de pimientita negra le pueden poner si lo prefieren con hojuelas le ponen hojuelas en lugar de chile de chile jalapeño y les voy a mostrar como lo envuelvo aquí es la pericia de cada una de ustedes tratar de acomodar la pieza del pollo para que nos vaya quedando bien bien formada esta es una cantidad que es bastante aceptable para una persona porque estamos empleando una pechuga con calma vamos arrollando nuestra pechuga y al final sellamos con un palillo de dientes ven prensando esta parte con la parte de abajo y aquí nos venimos así vean vean no importa que utilicemos cualquier cantidad de palillos luego la sacamos y aquí arrollamos y ya no hace falta más la pasamos por el empanizador por eso les decía que es mejor lo ponen ahí y seguimos con la otra para hacer el proceso en serie. Vean que ricas que se ven. Recuerdan que les había dicho que no íbamos a desperdiciar nada. Los últimos pedacitos, en lo que nos sobró, los empanizamos. Porque ya tenemos listas nuestras pechugas rellenas. Caliente la sartén. Si pudieran hacerla en una olla alta para que no les salpique la grasa, pues mucho mejor. Con mucho cuidado las vamos poniendo una a una. Y seguimos empanizando los pedacitos de pechuga que nos habían quedado. con plazida una vez más en traerles una receta en Día a Día con Marisa. Pruébenla. Si le gusta mi receta, asegúrense de suscribirse y darle like. Muchísimas gracias. nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.